Hola amigos, bienvenidos a un programita más de Ando Tango. Acá estuvimos en Aeroméxico, hicimos el check-in, ya entregamos ahí nuestra valija documentada, así que bueno, ahora vamos a disponernos a pasar un poquito más tranquilas cosas, y bueno, pasar a los sitios de control, y después vamos a pasar a la sala de espera. Así que bueno, no sé si me están escuchando bien ahí, hay un poco de ruido por acá, pero bueno, vamos a continuar con esto, así que Ando Tango, y empezamos esta travesía que es México-Buenos Aires, así que no se olviden de llenar sus formatos, de estar al pendiente de las páginas de migraciones, porque pues hay muchos lineamientos que están actualizándose constantemente, así que bueno, me peino, y ahora nos vemos. Seguimos. Hola amigos, estamos a punto de pasar por el punto de control que es aquel de allá, así que bueno, estamos ya bastante tranquilos, por lo menos ya dejamos la valija, así que bueno, después de pasar por ahí y pasar migraciones, nos volvemos a encontrar. Buena suerte. Buena suerte. Hola amigos, les cuento que ya pasé el primer paso de control, ahora voy a la puerta número 67 para seguir con este viaje, sí, vamos con tiempo, así que vamos tranquilos, me parece que estoy dando una vuelta un poquito de más, pero bueno, lo bueno es que he hecho ahora, por lo menos ya va a ser el punto de control, me revisaron un poco las cosas, acá en México no podemos traer más agua, si traen una botellita de agua, alguna cosa así, no entra, creo que hasta 100 o 150 mililitros es lo más que puedes pasar, así que bueno, ténganlo en cuenta, así que ahí me dieron la oportunidad de tomarme el agua ahí al toque, pero a veces te va a dar la oportunidad, o sea, si quieres tomarte el agua, te tienes que salir y volver a pasar. Chicos, tengo un gallito, ahí creo que estoy mejor, bueno, esto ya es parte como del duty free, así que bueno, estamos ahí mirando un poquito, bueno, ahora nos vemos, sigo mirando por donde voy, ando a tanto. Hola, ¿cómo estás? No puedo dejar de pasar, que acá también en México, bueno, se están realizando algunas otras medidas para pues esta cuestión de mantenernos sanitizados, y ahí hay otro aparatito muy similar al que nos encontramos cuando venimos para acá, yo me imagino que ya en la mayoría de los aeropuertos, bueno, hay alcohol en gel por todas partes, y bueno, este tipo de mecanismos, ¿no? está bastante práctico, ¿no? que ponemos acá la manita, nos echa el colito, y ya nos podemos desinfectar las manitas, así que bueno, yo les cuento que ya estoy acá esperando, estoy cerca de la puerta número 67, que es la de mi vuelo, vuelo número 28 de Aeroméxico, así que bueno, vamos a ver cómo van las cosas, espero que no esté tan concurrido, es complicado porque ahora no hay mucha gente, pero bueno, hay pocos vuelos, por lo tanto parece que están un poco concurridos, pues igual ahora, bueno, han estado anunciando algunos vuelos para Estados Unidos, para otros lugares del país, acá de México, Monterrey, Chihuahua, y bueno, espero que los vuelos internacionales estén un poco más tranquilos, yo me imagino que vamos a ir casi llenos, así que bueno, vamos a ver cómo va todo eso, así que bueno, nos estamos saludando, esto es Ando Tango, pongan atención y viajen ligeros. Ya casi, ya casi, les cuento que no pasamos por migraciones, pero bueno, tuve que llenar un formatito, miren este, que es un formatito para mexicanos que salen de acá, y me parece que también los extranjeros tienen que llenarlo, así que bueno, revisen qué formato hay que llenar, para que puedan salir, y bueno, no pasamos por migraciones, entonces todo estuvo como más tranqui, la gente se empieza a juntar, aunque están como tratando de mantener orden, como para que no nos amontonemos, así que bueno, ya casi abordamos, ya casi nos vamos, así que en México, hasta pronto, esperemos que el vuelo sea tranquilo, y nos vemos en un rato más. y nos dirigimos a la siguiente parada, la banda 7, ¿quiere ver los equipajes? llegamos amigos, estamos saliendo por la salida, acabamos de pasar el punto de control, la verdad que las migraciones, todo ha sido como bastante rápido, ya con los formatos a la mano, el PCR y todo eso, entonces fue como muy tranquilo, así que bueno, vamos a seguir, bueno amigos, ¿qué tal? volvimos acá a la Argentina, les cuento que bueno, es todo, otra vez, muy rapidito, acá a la salida, bueno, están dando información, acerca de una declaración jurada, que también hay que hacer, para entrar acá, a la capital, por el momento, bueno, para los residentes, y nacionales, están pidiendo, de todos modos una prueba, lo que hay que hacer, otra vez, ahí llegando a la ciudad, ahora no están los módulos funcionando, así que, le piden que descargues, ese código QR, que está por ahí, y después, bueno, pidas la cita, para hacer tu prueba, es gratuita, para los residentes, así que bueno, vamos a ver, es otro transmitito más, pero ya estamos acá, así que, nos vemos, estoy sonriendo, bueno chicos, que les cuento, que si se habilitó, el paso, para hacer la prueba, test del COVID, así que bueno, es un paso obligatorio, para todos los que van a ingresar, a la ciudad de Buenos Aires, como ven, ahí hay una filita, y allá están los modulitos, atienden bastante bien, bastante amables, nada más que bueno, yo tuve suerte, porque justo cuando empezaron a habilitar, bueno, pasé y fui el cuarto, me parece, y ahora voy a ir en la fila, más grande, así que bueno, les tomo un ratito, este paso, así que no se preocupen, de todos modos, bueno, acá está la prueba, y acá después les manden el resultado, entre 12 y 24 horas, ya casi llegué, bueno amigo, les cuento que así es como, concluimos esta parte del viaje, gracias por acompañarnos, esto es Ando Tango, y bueno, les seguiré, por ahí les dejaré más información, abajo, de todos los enlaces, los test que hay que hacer, los formatos, y bueno, por ahora, solo está abierta la frontera, para residentes argentinos, así que, o nacionales, entonces bueno, por lo mientras, va a ser así la situación, hay que hacerse el test, hay que, hay que hacer esas filas, y bueno, lo bueno es que es gratuito, para los residentes, así que bueno, nos esperemos, bienvenidos a la ciudad, bienvenidos a Buenos Aires, y ojalá que algún día, pues puedan también visitarnos, desde otros lugares, por lo mientras, esta es la situación, así es viajar de México, a Argentina, esto es Ando Tango, y nos vemos, muy pronto, chau chau. ¡Gracias!